Yo no sé por qué razón cantarle a ella Si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado De olvidarla y lo he logrado Arrancarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor soy un idiota He sufrido mil derrotas que no tengo Fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecian y otras veces Lo hace para entretenerme y es así Hoy recuerdo la canción que le hice un día Y en el fondo no sabía Que eso era malo para mí Poco a poco fui cayendo en un abismo Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo sufrí Una víctima total de tus santos Pero un día abrí los codos Pero un día abrí los codos Y con rabia la arranqué de mi memoria Poco a poco fui saliendo hacia adelante Y en los brazos de otra amante Pude terminar al fin con esta historia Porque yo en el amor soy un idiota He sufrido mil derrotas que no tengo Fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre aprovechaba Si algún día me besaba Eso era solo para entretenerme Y es así Todo fue así Así mismo fue Todo fue por ella Yo la quería, yo la adoraba Pero tenía que aborrecerla Todo fue así Oye Todo fue por ella Como yo quise a esta mujer Porque pensaba que era buena Todo fue así Ay Dios Todo fue por ella Yo era capaz de subir al cielo Para bajarme un montón de estrellas Todo fue así Todo fue por ella Un pajarito que iba volando Yo lo cogí para complacerla Todo fue así Todo fue por ella Tanto se burló de mí Que ahora no puedo perderla Y no puedo perderla Y no puedo perderla No puedo perderla Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.